Buenas noches 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 Pues sí, yo siento que ya todo es malo, o sea, mientras los dos estén de acuerdo, porque de pronto en una relación sí o no, o sea, no te gusta lo que hace tu pareja, pero te callas, te callas con miedo a que durante la relación, o sea, te termine explotando, por supuesto, por lo que te guardaste. Mira, yo pienso que el problema es el que no se atreve a decir lo que piensa y lo que siente, pero eso es el problema. No, 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 el problema también es el otro. ¿El otro? Claro, o sea, a ver, a lo mejor tú estabas bien contento con tu relación y de pronto, de la nada, te mandan a la chingada. No se quise, no se quise, que hiciste que no hiciste, ¿qué onda? Porque no hay, no hay, vamos, no se dicen las cosas. Sí, exacto, es que como siempre, ¿no? La comunicación es lo más importante de todos. No, 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 no. No, 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 no. La comunicación es lo más importante La comunicación es lo más importante ¡Claro! Muy bien, preocupado, claro Levante la mano quien piense que el sexo es lo más importante A ver, a ver Yo tengo una objeción, espérame Si no hay comunicación No, no, no funciona Exacto, la verdad, exacto No, es que si no hay comunicación Al rato tampoco va a haber sexo No, 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 a ver, pero no ¿Cómo llegas al sexo si no hablas? O cuchicheas, o cuchicheas O te comunicas, porque no pensas ¿Cómo te fue mi amor? ¿Sí? ¿Qué apoya el amor? No, no, por eso luego la mujer está así ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pinta del pecho? ¡Ay, no! O haces una cosa No, no, a ver, mira Ya, si nos vamos a ver lo que es lo fundamental Pues aquí también son muchas cosas El amor, el respeto, la tolerancia, etcétera, etcétera Yo pienso que deberíamos volver a los roles del pasado Y a lo mejor sería mucho más fácil ¿Por qué? Claro, con sus respectivas consideraciones para las mujeres Que puedan votar, que puedan trabajar ¡Ah, cómo no! Fue con tanto, ¿no? Bueno, bueno, ya, ya, ya Bien, ¿quieren libertar? Les hacemos más grande la cocina Y hasta quieren sentir paz en su casa Cuando estamos de blanco ¡Wow! No, claro, bueno Bueno, depende totalmente del marido, ¿no? Mi amor ¿Me das con los calzones? Seguro, mi amor Ahí das Que están llenos de hoy ¿No? ¿No? ¿Han de comer malignas? ¿No? ¿No? Así son de los que osito, ¿no? Yo por eso Tengo mejor puesto que la mayoría de los hombres de toda mi casa ¡Ay, ya! A ver, espérame Te aseguro que los puestos directivos están ocupados por hombres Ah, pues eso ¿Ves? Hasta veces Es que siempre es lo mismo O sea, siempre es igual Los hombres nunca quieren que las mujeres les ganen Y es igual en la cama ¡Ay, no! ¡Por claro! ¡No es cierto! ¡Claro! Tienes que ser bien gente hasta que te encuentren Pues, ¿cómo es eso? No, ahora, mira, mira ¿Qué es eso? ¡Por claro! No sé qué estoy diciendo tú Mira Si la chava se acostó con 25 mil Ah, no Bueno, ya la práctica está en número uno Ah Pero si el güey se acostó con el social 50 ¡Muy santo! ¡Ay, no hay de la sesión! ¡Qué bien! ¡No! ¡No! ¡Pero también! A ver, si no, ¿cómo les hacen esto? ¡Si les ponen ya! ¡No, si, si! Si no, ahora les damos clases a ustedes O sea, les sube que son Eso creen ustedes Y luego lo aprendió Ah, sí O sea, eso quiere decir que igual Secretos en serio, sexo, nada ¿Eh? Que ya no digo nada O sea, yo no sé Pero la verdad es que yo Yo nunca he pensado En dejar mi carrera por ningún pendejo ¡Ah! ¿Sabes qué? El problema es que tú nunca te has enamorado Y el día que te enamores Y ese pendejo va a pasar a ser tu príncipe azul O sea, va a pasar a ser un ex pendejo príncipe azul ¿Qué bien me conoces? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Atrás? ¿No? ¿No? No, no, no Yo sí les tengo que ser un ex pendejo Estaba muy enamorada Ah, ya, ya Por supuesto Que no tengo que hablar de eso Bueno, porque Ya no dije nada No, pero también ¿Sabes qué? No, es que me anuda Que lo que era tremenda Pensar Ay, me tengo que levantar Bien temprano Hacerle los huevecitos A mi pichoncita Antes de que cebollas Trabajar Los huevecitos No, no sé Pues vuelvo a lo mismo Ya que quieras tener hijos Esos huevecitos Que van a ser de mucha utilidad Ah, miren que para eso sí sirve Para eso sí sirve Sí, para ellos Pues sí Algún No, pero saben que Yo también decidí ser La tía buena onda Es buena Muy buena Bueno, sí Pero ya también en eso Ustedes ya también pueden decidir Si quieren o no quieren tener hijos Sí, sí, sí No, que antes ¿Cómo los harían? A ver chicas Ustedes nunca tuvieron En la tía que les preguntaba Solteras ¿Para cuándo no vieron? Y ya que veían al novio ¿Para cuándo la boda? Eso, claro Después ya que se casaban ¿Para cuándo los hijos? ¿Llegan los hijos? ¿Para cuándo los nietos? ¿Para cuándo te divorcias? ¿Para cuándo viudas? ¿Qué onda? No, no, no Esas cosas tan caras Ahora ya pueden decidir Ustedes Nosotros también tenemos Ese tipo de cosas ¿No creas? No sé Si a un hombre lo ve Mayor de 40 años Por ejemplo No sé Vive o se la pasa en la condesa Por ejemplo Que se dedica al teatro Por ejemplo Por ejemplo Y usa bigote Dicen que es gay No, no No generalismo No, bueno No, no No, no No habla de canas Pero sí No, él sí sabe De lo que se llama Te dije Que te rasuras No, pero No, no O sea También nosotros Tenemos esos mitos Bueno Bueno Miren Ya Este es el tema De los hijos La verdad es que Yo sí tenía ganas De tener hijos Y no estuve Y estoy muy contenta Pero La realidad es que En este tiempo Elegir a educar a tus hijos Sí te ponen desventajante Las mujeres que no quieren Tener hijos Siguiente los hombres Porque hay que dedicar Sí, pero eso tú lo decidiste Claro Por supuesto ¿Para la ronca? No, pues Todavía hay mucha Mucha desigualdad En eso O sea Hay mucha desventaja O sea que mejor No con el hijo No O sea yo estoy muy contenta Con ellos Pero si ya estoy poniendo En riesgo Mi estatus laboral Por estar con ellos O sea que No les pasa La verdad es con eso Que he decidido Lo mejor Son las relaciones libres ¿Libres? Pero Libres Abiertas Hacer lo que se te pegue La gana Imagínate lo que Amigo ¿A ti no se te antojaría Hacer un tribo? Sí, seguro Ahí está También Por eso Yo ya aprendí a tocar la guitarra Ay, qué bajo No sé por qué pensaba Pero el señor y yo Hablábamos de un trío ¿Verdad? Así como los Los Por ejemplo A mí me ha surgido una duda O sea ¿Tú te aventurías un trío De dos hombres y una mujer? Sí Sí Fácilmente A ver ¿De dos mujeres y una mujer? No, yo también No A ver, a ver A ver Yo te lo contesto Dos mujeres Yo Ah, pobrecito No, no, no Dos hombres Y yo por supuesto Ah, no es aburrido ¿Por qué? Porque si ya No, no Pues si me recuerdo Si sean todos bisexuales Y que no nos importe Si son hombres o mujeres Pues cuál es la broma Ya está de moda, ¿no? ¿Qué? Pues a veces Bisexuales, bicicletas Hasta de cobiscis A las de cobiscis Sí, sí, sí Es cierto Y problemas de estacionamiento ¿Vas? Sí, ya Es heteroplexismo Heteroplexismo Yo no sé si está más de moda Pero lo que dice Es que ahora tengo más amigos Amigas gays Que nunca Ah, no Eso sí no me va a ir No, tú tienes Los mismos amigos gays Que siempre Eso Lo que pasa es que ahora Ya nos puede ver A la luz del sol A la luz de la luna A la luz de la vena Y hasta del celular Bueno No es que haya más gays que antes Así ya lo pueden decir Y qué bueno La verdad, qué bueno O sea Mi mejor amigo es gay Y con él es No ¿Qué pasó? No, no, no No, no Otro Otro ¿Qué? ¿Qué se hace? No, no ¿Tengo que traer esto? Ah, bueno Es cierto, es cierto No, él dice que no es gay Bueno Bueno, no sé Bueno No me cuesta Bueno No, ya el punto es que este corte Que sí es que Este es un hombre amigo Él cuando se salió del clóset De verdad Suya cambió O sea Ya fluye Está súper contento Ya no tienes la represión horrible Que tenía antes Sí, pero también Entre ellos También existe esta onda Para saber quién es mejor El famoso macho alfa Esa madre Ah, espérame No, es que el macho alfa de ahora Ya no es el mismo de antes ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? No, o sea Porque antes el macho alfa Era el grandote El glorioso ¿No? O sea Claro El proveedor que te trae Tu mamús Ándale Ándale Pero ahora Ahora Vale madres Si es la quita y chaparrito Lo que importa Es el billete Ah, sí Es el proveedor macho alfa de ahora Ay, no, no, no A ver, espérame ¿Cómo le pasa si es el macho alfín Chaparrito? No A ver, de repente entra William Levy o Brad Pitt ¿Quién les gusta más? Brad Pitt Brad Pitt Así en un traje de Tarzán Su tanguita Tundireñas hasta acá Nos agarra a las dos Desde una revolcada marca acné ¿Qué? Yo me lo pienso dos veces Yo sí me lo echaba A ver Sigue conviniéndose de macho alfa Digo, pues no sé Pero si ese Si entra ese grandote Oye A mí quién me haga como un saco en la cama Aunque no tengo un peso Ah, tanto como ni un peso Tampoco Yo Yo Pues dime lo he hecho A ver, mira Y la caminación Bueno Pero luego me regreso con el chaparrito Claro No, me está diciendo Qué romántica Por eso Entonces, ya ves La verdad es que El que te da la verdadera seguridad Es el que te permite Mira, mi trabajo Si no trabajo Si puso en la casa Si no pudo la casa Con dinero la vida es más fácil Punto ¿No? Pero dinero O sea ¿Pero qué te refieres Con millonario? Pues, bueno No estoy hablando de esmín No De acárraga y de salir Unas pliego para mano ¿No? Por mi él está bien ¿No? Oye, pero a ver Entonces, ¿qué es más importante? El amor es dinero Ah, no, espérame Es que sin amor vale madre O sea, realmente El verdadero problema No, sí, claro O sea, el verdadero problema Es cuando te enamoras De un jodido Ay, a ver Aguas ¿Por qué te quedas? Aguas Yo creo que la comunicación Es lo más importante Claro No, sí, tú sí, claro Mi madre Lo más importante Es el sexo Punto Vamos a cambiar de tema Porque todos queremos Tener la razón Y no existe la verdad Nada Eso sí Mira, la verdad Es que lo que le funciona Mejor a cada quien Él está perfecto Claro Con las respectivas consideraciones Para tu pareja Para aceptar lo que le gusta Y lo que quieras Que usa lo mejor para ti Pues sí, yo creo que Mientras haya comunicación Ya estás del otro lado Sí, sí, pero si te funciona Tienes procesiones Y hay comunicación Pero aparte de todo eso Hay un chingo de sexo Está mejor, cabrón Bueno, pinches, hombre Nada más piensa en el sexo ¿Y tú qué horas traes? ¿Ustedes no? Bueno Los amados con la noche Y ella contesta Salud 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 ¿Y ustedes? ¿De qué quieren platicar? Yo de amor Bueno ¡Suscríbete!